Sí, estamos en eso de que la Biblia, la Palabra de Dios sana las heridas, ayuda a resolver problemas en lo más profundo que toca la vida de una persona. No son problemas económicos o laborales, son problemas de personalidad que transforman a la persona de pesimista en optimista, de flojo en activo, en servicial, de persona que está desesperada que toman las cosas de otra manera, que deje el vicio, es de ese. La Palabra de Dios sí transforma. Por eso sí, constantemente encontramos dentro de la Biblia afirmaciones de este tipo. Por ejemplo, Proverbios 30, versículo 5, dice, El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. Entonces, Dios protege. ¿Qué más queremos sino la bendición de Dios? Cuando hay bendición de Dios, hay paz, hay progreso, se avanza la vida, se vive como triunfadores con Cristo, aunque tenga que sufrir mucho. Cristo sufrió toda la pasión para hacer el bien. Cristo sufrió hasta la muerte, pero resucitó. Es el proceso que nuestro Señor nos enseña, ese proceso humano. No hay personas que no sufren, pero sufren hacia la victoria definitiva. Aquí en la tierra, la resurrección aquí de muchos problemas, de muchas tentaciones, de muchas miserias físicas, morales y económicas, sí, sufre. Hay una victoria a veces y, sobre todo, la victoria definitiva. Entonces, aquí dice, protege, bendice a los que en Él confían. Confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué confiar en Dios? Porque nosotros somos poquita cosa. Intentemos, sí, pero no mucho. Dios es infinito. Dios es mi Padre. Es tu Padre. Por eso, entonces, confiamos en Él. Confiar en Dios es hacer la voluntad de Dios. Por eso, Cristo nuestro Señor, nos enseñó el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Esto, pero es que, esta es una tragedia, una cosa. Sí, pero a través de esta tragedia, Dios va a sacar algo bueno para ti y también para otros. Entonces, confiar en Él. Todas sus promesas, todas sus promesas son dignas de confianza. Confiar en Él y el Señor nos protege. Que Dios te lo indica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!